En Hermes Music tuvimos el placer de entrevistar a Horacio El Negro Hernández en la gira H. Estamos aquí con el señor Horacio El Negro. ¿Cómo se encuentra? Tiene un tour por delante, señor Horacio. ¿Cómo se siente? Bueno, súper emocionado. Fue y verdad, el que tenemos desde hace justo años. Y también te he explicado. Te he explicado, y es tan importante tener a un maestro, alguien que lleva tantos años dando cátedra. Y una vez iniciada la gira, El Negro se presentó en las tiendas de Hermes Music de varios estados de la república. Y para cerrar esta increíble gira, terminó tocando en nuestra tienda más grande en la Ciudad de México. Donde lo entrevistamos por segunda vez y se presentó con casa llena. Y claro, la gente lo vacionó como el gran artista que es. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Horacio El Negro Hernández, muchas gracias de parte de Hermes Music.